En una fiesta de soneros me mandaron a cantar Que en una fiesta de soneros me invitaron a participar Allí estaba Chivirico, también Cheo Feliciano Entrando está Héctor Labo, estaba Ismael Rivera, el brujo de Borinquén En eso llegó Monquito, con su nuevo tumbaíto Llegó Adalberto, Peter Conde, Ismael Quintana Justo Betancourt, y cuando empezó la rumba El coro allí se encendió Que la fiesta de soneros ya empezó Esta es la fiesta que yo esperaba para formar este guaguanco sabroso Que la fiesta de soneros ya empezó Llegó Adalberto, Cochivirico, Piro Mantilla y también Estón Labo Que la fiesta de soneros ya empezó Al señor Ismael Miranda le cantaba Y justo el coro le hacía Que la fiesta de soneros ya empezó Que la fiesta de soneros ya empezó La fiesta de soneros ya empezó Esta es la fiesta de soneros ya empezó Y hay que quitarse el sombrero ya empezó Que la fiesta comenzó Que empezó Llegó Ismael Rivera Que empezó Junto con la matancera Que empezó Hizo acto de presencia Que empezó Y este es lo que está de olidencia Que empezó Que sonerito soy yo Y este es lo que está de olidencia Que empezó Que empezó Que empezó Que empezó A que me pare la rumba no Que empezó A que me pare la rumba lo mato Que empezó Y los bandiles de guaguanco Que empezó Llegó Monguito declamando Que empezó A un día estaba soñando Que empezó Al abierto a Hugo cantando Que empezó Esta es la fiesta de los soneros A un día estaba soñando